Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Estamos a punto de concluir un proceso legislativo que ha permitido construir un consenso y creado unanimidad en las Comisiones Unidas que dictaminaron esta reforma constitucional. Creo que ha sido un proceso muy afortunado, al más puro sentido parlamentario, que permitió sumar voluntades, reflexionar y construir los consensos. Creo que los oficios y el aprendizaje que hemos construido en este proceso deberán convertirse en una regla en cuanto a los dictámenes de leyes, particularmente cuando discutimos reformas de carácter constitucional. Yo creo que podemos afirmar que ha sido un proceso legislativo ejemplar en donde tenemos que reconocer la voluntad política de los presidentes de las comisiones, los buenos oficios del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y la disposición a la construcción de consenso. Estamos ante una reforma, yo digo, de gran calazo. Una reforma que viene a consolidar uno de los derechos fundamentales que deben de tener los ciudadanos en nuestro país. el derecho al acceso a la información de todos los entes públicos. A lo largo de 12 años, en un periodo muy corto de tiempo, hemos pasado de tener legislaciones con muchas restricciones al ejercicio de este derecho para poder hoy asegurar que el objetivo fundamental de esta reforma es fortalecer el derecho de los ciudadanos para acceder sin ninguna limitación a la información pública en nuestro país. Para ello, se ha dotado de autonomía no solamente al órgano federal, que se ha mantenido su denominación como Instituto Federal de Acceso a la Información, sino se dota de autonomía a todos los órganos garantes de los estados de la República y del Distrito Federal. Y al mismo tiempo, se establece la obligación del Congreso para publicar dos leyes generales. Una de acceso a la información, otra de protección de datos personales, que va a permitir superar la enorme diferenciación legislativa que existe en las entidades de la República y va a frenar los intentos por limitar o socavar el derecho de acceso a la información. Hoy, el IFAI y los órganos de las garantes en las entidades federativas son órganos del Estado mexicano que gozan de autonomía de gestión, con patrimonio y personalidad jurídica propia y cuyas decisiones serán vinculatorias, definitivas e inatacables. Uno de los pasos más importantes, sin lugar a dudas, es la definición con toda precisión de los sujetos obligados, los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos y todas las entidades públicas, así como organismos privados, personas físicas o morales, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos y todo ente público o privado que reciba, administre o se beneficie del uso de recursos públicos. Este es uno de los grandes avances de esta legislación. Hoy nadie queda exento, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se refiere a sus actos jurisdiccionales. Y hoy no hay ninguna justificación para negar la información a la ciudadanía y vamos a tener que empezar por este Senado de la República a rendir cuentas claramente, no solamente los recursos que se administran en general, sino las administraciones que reciben los grupos parlamentarios y las dietas y recursos que percibimos cada uno de los senadores de la República. La ley, esta reforma, obliga además a la autoridad a generar y a preservar la información. Yo creo que es de las aportaciones más importantes que hizo la iniciativa del Partido de Acción Nacional, porque nos obliga a generar una ley de archivos y obliga a la autoridad a la generación y sistematización para que la gente tenga acceso a toda la información pública. Y al mismo tiempo va a frenar los intentos para coartar la información en algunas entidades. Hoy los ciudadanos a los cuales se les niega la información en alguna entidad o en cualquier ente público van a poder acudir en segunda instancia al Instituto Federal de Acceso a la Información, con lo cual indudablemente va a eficientarse el trabajo de los órganos garantes en los estados y en las oficinas públicas de todo el país. Y quizá la decisión más importante fue el de haber logrado que la decisión de los comisionados fuera competencia del Senado de la República. En un nuevo método, quizá muy heterodoxo, en donde hay corresponsabilidad con el Ejecutivo, pero de manera definitiva será el Senado de la República, por mayoría calificada o por tres quintas partes, quien defina la integración de los consejeros del órgano garante federal, eliminando también la tentación de las cuotas partidarias. Porque evidentemente la elección escalonada de los consejeros va a evitar la tentación de las cuotas y la negociación entre partidos, porque habrá elecciones únicas, en este caso la primera de dos consejeros, pero las sucesivas serán de un consejero a la vez, lo cual va a obligar al consenso. Creo que todos debemos de felicitarnos de esta reforma y espero que siente el precedente para que nuestra práctica legislativa permita el debate con mesura, con sensatez, con tiempos suficientes para construir el consenso, evitando más en el caso reformas constitucionales, acelerar sin discusiones y consulta a la sociedad los dictámenes que nosotros resolvamos. Todos debemos estar orgullosos de este dictamen y felicitarnos por la voluntad que nos ha permitido construir el consenso. Muchas gracias. Gracias, señor Senador.